Después de vivir tan solo, en mi vuelve a despertar Un luz de silencio inmensa, y sentimiento de amar No puedo negar que ahora, la tormenta se acabó Que vuelve a brillar el tiempo, que un día oscureció Me volví a acordar de ti Cuanto había la pareja que tanto quisimos Cuanto ayer nos reímos en aquel abril La vida me fue un hermoso par de niños No pensé que corriera el tiempo tanto así Desde ese día que viene, preguntándome qué sería de tu vida Y a ti también encontrás el verdadero amor No así guardas como yo en el alma escondida De saber encontrarnos y darnos lo mejor Desde ese día que viene, preguntándome qué sería de tu vida Si también encontraste el verdadero amor Si guardas como yo en el alma escondida De saber encontrarnos y darnos lo mejor Y me volví a acordar de ti Cuando había la pareja que tanto quisimos Cuando juntos reímos en aquel abril La vida me hacía un hermoso par de niños No pensé que corriera el tiempo tanto así Y volví a acordar de ti Y volví a acordar de ti Y volví a acordar de ti